Vanessa con puntas, una variación de Sanzanz. Presentamos a las bailarinas Debbie, Yedana, Vanessa y Naomi. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Sanzanz. 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 Bienvenidos todos. Esta es la Academia de Mónica Lorza. Y ante ustedes tuvieron a las veteranas en el ballet. Llevan aquí desde que eran pequeñitas, y ahorita pues ya están bien grandotas, ya están más grandes que la maestra. Y queremos invitarnos también a una nueva etapa que va a enfrentar VLT. Vamos a ampliarnos. Vamos a dar nuevas materias. A partir de ahora, no solamente será la Escuela de Ballet de Mónica Lorza. Será la Academia de Artes Escénicas Mónica Lorza. Por favor, un aplauso para esta ampliación. Gracias. Y estamos muy emocionados porque vamos a impartir materias como teatro, cine, música, literatura, que es fundamental para ellas. De hecho, ellas fueron las primeras que tuvieron clases de literatura y música. Y la verdad, hombre, se les nota en su manera de bailar. Como tienen otra clase de preparación. Y también queremos eso para todas nuestras estudiantes. Por eso vamos a comenzar a impartírselo. También, si tienen algún hermanito, algún primo que quiera tomar algún arte, los invitamos a que vengan con nosotros, con nuestras bailarinas. Si tienen alguna duda, se acercan a su servidora o a la maestra. Y quiero que le den un fuerte aplauso al siguiente número. Este número es muy interesante. Es el número de las bailarinas de intermedio. Y notarán que tiene cierta creatividad que quisieron agregarles las niñas. Tonos más oscuros, no los clásicos dentro del ballet. Así que espero entre ustedes que lo disfruten mucho. Y vamos a darles la bienvenida con un aplauso distinto. Por favor, todos comiencen a chasquear los dedos. ¡Hombre, le va a dar tiempo hasta parece que tomaron música todos! ¡Muy bien! Ahora sí, un aplauso real, por favor. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video.